Te voy a explicar cómo vas a hacer para que la abundancia y la prosperidad comience a fluir en ti. Resulta que te voy a explicar primero por qué pasa esto y puede ser lo más probable que te esté pasando. Entonces vas a prestarle mucha atención y luego vamos a solucionarlo para que no estés estancado o estancada en la prosperidad y en la abundancia. Resulta que nosotros a veces estamos pagando alguna deuda de algunos familiares o antepasados. A veces con nuestros abuelos, a veces con nuestros bisabuelos o personas que existieron en nuestro mismo círculo familiar, en nuestro linaje, en nuestros apellidos. Entonces resulta que cuando nosotros tenemos un familiar, digamos que no tuvo un buen manejo con el dinero, que quedó debiendo mucho dinero, que se murió y resulta que tenía muchas deudas. Entonces nosotros debemos aprender de que nuestra generación puede estar pagando esas consecuencias. ¿Cómo hacemos para liberarnos de todo esto y poder dejar que la abundancia y la prosperidad fluya hacia nosotros? ¿Cómo podemos desatarnos de eso que nos tiene amarrados y no nos deja fluir económicamente? Es muy sencillo y es muy, muy fácil. Resulta que nuestros ancestros puede ser abuelos, bisabuelos o de ahí para allá y por varias generaciones hemos ido estando pagando deudas de nuestros antepasados. Pero también es algo de decisión. ¿Qué vamos a hacer o qué vas a hacer? Vas a pensar en tus antepasados. En caso tal de que tú digas no, lo que pasa es que yo no sé, no me acuerdo, yo no sé quiénes eran mis bisabuelos o mis familiares antiguos. No tengo ni idea ni de qué hacían, ni si quedaron debiendo. No importa, no importa si no lo sabes, pero vas a buscar un lugar tranquilo en el cual vas a sentarte y agradecer. Vas a agradecer por tus antepasados. Vas a perdonarlos, si vas a perdonarlos y le vas a decir a ellos que respetas todas sus decisiones que hayan tomado en su tiempo, pero que no te corresponde a ti pagar deudas de la familia, del linaje, que tú quieres vivir tu propia realidad, tu propia vida y ser feliz económicamente, ser abundante, tener amor y tener tu salud. No necesitas pagar deudas de tu familia, de tu linaje, de tu bisabuelo, de como lo quieras llamar. Vas a sentarte y le vas a dar las gracias. ¿Cómo vas a decirlo? Les doy las gracias, sí, les doy las gracias porque pues gracias a ustedes la familia ha ido avanzando, ha ido creciendo. En esta generación yo tomo las decisiones de mi vida y decido que la prosperidad y la abundancia fluyan hacia mí. No quiero seguir pagando deudas de mis antepasados. Sin embargo, los honro y les agradezco por todo lo que hicieron en su tiempo. Lo vas a hacer con todo el corazón, con todo el amor del mundo y vas a dejar que eso, esa energía que vas a tener en ese momento fluya hacia afuera. Inmediatamente vas a sentir un alivio en ti. Vas a sentir un alivio en ti. Eso sí, te lo aseguro. Cuando sientas ese alivio, va a ser de que ya eso se ha quitado de ti, inmediatamente tu vida va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque es que a veces decimos, pero es que la plata me llega y la plata no me dura. Así como me llega a sí mismo se va. La plata no se me ve. No puedo comprarme nada porque nunca me alcanza. Si me llega 100 dólares no me alcanzan, 200 tampoco, 300 tampoco. ¿Qué está pasando con mi dinero? ¿Por qué nunca tengo? Y es por esto. Es porque tienes o estás pagando una deuda de tus ancestros. No solamente tú. Pueden ser tus hermanos, tu papá, tu mamá. Cualquier otra persona de tu mismo núcleo familiar va a tener estas mismas consecuencias. A menos de que liberemos esa energía, pues con las palabras que ya les acabo de decir y agradeciendo siempre con todo el corazón. Van a ver cómo inmediatamente su energía comienza a cambiar. Porque ustedes van a sentirse como si estuvieran empezando de ceros. Déjenmelo ahí en los comentarios si de casualidad ustedes están sintiendo ese estancamiento en su vida económica. Yo los leo a todos y no se les olvide hacer esto. Si quieren háganlo una o dos veces por semana y ustedes van a ver cómo el dinero les va a empezar a fluir y les va a empezar a rendir para muchas cosas más. Se les va a empezar a notar mucho más el dinero y la abundancia. Te mando un beso y un abrazo. Gracias por estar ahí. No se te olvide compartirle este video a alguien que tú realmente quieras, realmente ames y que tú sientas que es necesario que aprenda todos estos temas de ley de atracción y prosperidad y abundancia. Te quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.